Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video Yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita de tragamonedas Nos encontramos en el famosísimo juego de las fresitas amigos La verdad el juego de las fresitas tiene bastante apoyo amigos Casi siempre cuando hago la publicación de que si son las fresitas contra garage Las fresitas contra goldfish Las fresitas amigos se van demasiado arriba con las votaciones Y pues aquí estamos cumpliendo una vez más amigos un videito en las fresitas A petición de todos ustedes que dejaron ahí su reacción Vamos a ver que tal nos va con apuesta máxima aquí en el famosísimo juego Fruit Cocktail Vámonos Muchas gracias por el apoyo, gracias a todo aquel que se sigue sumando a esta gran familia Moneditas oficial en todas las redes sociales Y pues vamos a darle por un buen premio amigos La transmisión del día de ayer se puso bastante buena Les agradezco el apoyo a todo aquel que estuvo completamente en vivo ahí viendo a moneditas oficial Y pues vamos a ver cuando volvemos a hacer una amigos Por ahí está soltando buenos premios pero no se están acomodando 80 100 pesitos Vamos a ver el doblaje Voy a acomodar un poco aquí lo que viene siendo el tripié Veo la toma un poco movida Ahí está A ver que tal nos va con este doblaje Un 7 amigos Vamos a ver que tal nos va con este doblaje Vamos 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 60 Vamos 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 Esperemos si nos toque un buen bonus Un buen doblaje amigos Lo que suelte Échale, échale, échale Está soltando premios bajos Pienso yo que está un poco ajustada amigos Pero todo puede pasar Todo puede pasar Vamos a darle El crédito va bastante bajo Como pueden ver iniciamos con 3 mil pesitos Ahí nos acaba de saltar muy buen premio Cheque no más 420 Manzana Cereza Y Sandía Difícil Vamos 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 Ahí está Nos acaba de soltar La primera oportunidad amigos De este buen video Aquí en la fresita Vamos a ver si nos sueltan más Ya sea dos o tres oportunidades Por lo pronto vamos a ver Que tal nos va Échale, échale Limoncito Cereza Una cereza 180 Vamos, 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 vamos Durazno Híjole Casi nos suelta Durazno doble Manzana Se esquineó amigos 230 Solamente soltó La cereza Está ajustado el bonus Lo pudimos ver también ayer En la transmisión Que está un poco ajustado Ahí nos soltó la segunda oportunidad Vamos a ver si podemos agarrar Algo bien aquí amigos Por ahí dicen que la tercera Es la vencida No sabemos si vaya a soltar Un tercer bonus Pero por lo pronto El segundo ya lo soltó Durazno Casi nos suelta limón Serían 900 pesitos El doble De ese buen premio Pero de igual manera Está bien Amigos no olviden Compartir Comentar Y dejar su like En todos los videos De moneditas oficial Últimamente Están compartiendo Bastante Todos los videos Y eso se los agradezco Bastante Ahí nos soltó el limoncito Vamos, vamos, vamos Algo bien Ahí estamos recuperando Parte de nuestro Crédito de inicio Cereza Muy buen bonus Segunda oportunidad Y se está soltando Con todo amigos Vamos, vamos, vamos Cereza Fresitas Limón Le faltó un poquito Para llegar al limón Pero no está nada más Son 180 Es mejor que suelte A que no nos toque nada amigos Casi recuperamos crédito de inicio Vamos por ese durazno Y se esquiñó Vamos, vamos Seguimos 50 Échale, échale, échale A ver si podemos recuperar Los 3 mil pesitos amigos Todo puede pasar Esperemos nos toque Un tercer bonus Ahí andan las fresitas Andan cerca Y vamos a darle Por un tercer bonus Como lo comenté ahorita Dicen que La tercera es la vencida Vamos a ver si es cierto 200 Difícil el doblaje Dejen en los comentarios Amigos Si les gustaría Una transmisión Próximamente A mucha gente Le gustan los videos A otros quizás Les gusta La transmisión en vivo Pero ahí Dejen en los comentarios Los voy a estar leyendo Vamos, vamos, vamos Fresitas Fresitas Vamos por esas fresitas Ahí soltó Cereza Completa Vamos a darle Oblaje Un 6 Amigos Difícil Mejor aseguramos Premio Y seguimos jugando Está bueno Chequen nomás 400 pesitos Doblaje Con otros 6 Mejor Aseguramos Premio 160 Está difícil El doblaje 50 40 40 Vamos, 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 vamos Se nos está acabando Se nos está acabando El tiempo Amigos Se están cumpliendo Los 8 minutitos Y yo creo que voy a tener Que finalizar video Porque Ya se nos acabó El tiempo Y se nos está acabando El crédito Muchas gracias Por el apoyo Gracias a todo aquel Que se sigue sumando A esta gran familia Moneditas Oficial En todas las redes sociales Aquí estamos a la orden Amigos Un saludo muy especial Para todos Y pues nos retiramos Con 490 Nos vamos con pérdida De 2.510 En ocasiones se gana En ocasiones se pierde ¡Ánimo!